Hoy te soñé que estabas conmigo y desperté escuchando tu voz Ahí comprendí que tú eres para mí y yo siento que solo es para ti Hoy te soñé que estabas conmigo y desperté escuchando tu voz Ahí comprendí que tú eres para mí y el amor que yo siento solo es para ti Sueño con vos, vivo tu amor, hoy te confieso, extraño tus besos Dame tu amor, tu corazón, porque a tu lado me siento enamorado Sueño con vos, vivo tu amor, hoy te confieso, extraño tus besos Hoy te soñé que estabas conmigo y desperté escuchando tu voz Ahí comprendí que tú eres para mí y el amor que yo siento solo es para ti Hoy te soñé que estabas conmigo y desperté escuchando tu voz Ahí comprendí que tú eres para mí y el amor que yo siento solo es para ti Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Dame tu amor, tu corazón, tu corazón, porque a tu lado me siento enamorado Hoy te soñé que estabas conmigo y desperté escuchando tu voz Ahí comprendí que tú eres para mí y ahí comprendí que tú eres para mí y el amor que yo siento solo es para ti Hoy te soñé que tú eres para mí y hoy te soñé que estabas conmigo y desperté escuchando tu voz Ahí comprendí que tú eres para mí y ahí comprendí que tú eres para mí y el amor que yo siento solo es para ti Y el amor? Y el amor? Gracias por ver el video